Música Hola que tal amigos, les habla Cien Aguirre Yo soy acá desde el parque principal Y que tal si me acompañan para Entrevisar a los granadinos a ver que tal Que planes tienen para la Semana Santa De todas maneras, de todo poquitico ir a pescar A los ríos y todo Claro Que quiero hacer para la Semana Santa Me quiero ir para donde mi familia A ver si puedo pasar la Semana en Bogotá El plan mío para Semana Santa Ahí me pasa en Andrés Caminar con un hijo de madre De pronto pues rezar mucho Pedirle mucho a mi Dios Lo ayude a uno en todo Sí Tener fe uno en todo lo que uno dice y todo Rezar Y tú, ¿qué planes tienes? Sí, pasear Hemos querido ir ¿Dónde es que dices? Bogotá Ajá Monserrate Rezar Y pasarlo bien Una casita En Semana Santa me gusta ir a misa Repítelo pero bien duro Rezar Rezar en Semana Santa ¿Qué pienso hacer en Semana Santa? Pues rezar mucho Comer pescado Y invitar a la gente a Granada Que es muy linda Para que venga a pasar la Semana Santa Que hayan mucho a misa Pues tengo los planes De vender en Semana Santa A Bonay Y estar Frente a la iglesia Esas fueron todas las respuestas Que nos dieron los granadinos Debido al tema que fue ¿Qué piensan hacer para Semana Santa? Y ¿Qué nos recomiendan? ¡Suscríbete al canal!